Amigo, ven, te desplieces, te desplieces Ven, escápate conmigo, conmigo Vamos a volver, te esperas para amanecer Ven, escápate conmigo, conmigo Primero, espero que tu cuerpo estén conmigo A la familia, primero, espero que tu cuerpo estén conmigo A la familia, primero, espero que tu cuerpo estén conmigo Solo por que yo dame el primer true life, baby Amigo, ven, escápate conmigo, conmigo Te voy a llegar a un lugar especial, acá Amigo, ven, escápate conmigo Amigo, ven, escápate conmigo Amigo, ven, escápate conmigo Amigo, ven, escápate conmigo ¡Gracias por ver el video!